Vecinos de las comisarías, colonias y fraccionamientos del tercer distrito federal, en breve tendrán a su servicio el programa Confianza con el Ciudadano, estrategia con la que a bordo de un camión equipado se ofrecerá servicio médico, anunció el diputado Pablo Gamboa Miner. El legislador federal hizo el anuncio durante una nueva reunión vecinal con el programa Hablemos en Confianza, la cual tuvo lugar en la colonia Miguel Hidalgo, en la que escuchó las necesidades de los ciudadanos y ofreció su apoyo en materia de gestión. Gamboa Miner informó que dicha unidad brindará valoración médica gratuita y clases de enjuague bucal para los niños. También se firmará un convenio con Nikonza para que la leche sea más barata en este camión y con Nikonza para que el arroz y frijol tenga un precio que apoye la economía familiar. Durante la actividad realizada en el Parque de la Colonia, también recordó que está en las gestiones de becas para distintos niveles educativos, además de la creación de una nueva unidad médica familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los vecinos que manifestaron sus peticiones coincidieron en la deficiencia en servicios a cargo de las autoridades municipales, como la limpieza o reparación de calles, mantenimiento de parques y poda de árboles, por lo que el diputado se comprometió a hacer las gestiones ante el ayuntamiento. Antes de finalizar el evento, Pablo Gamboa aseguró que hará gestión para que les llegue a la colonia el programa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano correspondiente a la recuperación de espacios libres y enviará un oficio a la comuna para la instalación de internet gratuito. Si este servicio no se concreta, indicó que buscará otras vías como lo hizo para brindar la red en 15 comisarías del tercer distrito. Comunique Informa.